Mira que si esta medio fricoide Deme adiós la verdad Dejando la reacción amigos, ánimo que se ve el me gusta bro Tenemos persecución Vamos a agarrar el globito y vamos por ese peón Vamos a tratar de no manejar tanto el carro La verdad que caldera es una porquería Era mil veces mejor, a poco si bro A poco si mi camarada Ejejeje Ánimo señores, dejando la reacción Dejando la reacción, ánimo, ánimo Pablo, muchas gracias por la reacción Héctor, Max, Omar, Booster, Sebastián Gracias a toda la gente que está saliendo aquí Daniel, gracias por compartir Se agradece mucho, gracias papá Ánimo señores, dejando la reacción La reacción Toma en el ruf right here Let's get it boy, let's get it boy Muah Muah El target de la reacción está en el ¡Los a debajo! ¡Los a debajo! A la verga de Warzone 2 Yo voy a jugar caldera hasta que salga Warzone 3 Y voy a subir videos de Warzone 2 Ya Ese va a ser mi plan Subir videos de Warzone 2 Virales Y jugar Warzone 1 Y ya Eso va a ser mi Mi strat hasta que salga Warzone 3 Es que Genuinamente carnal O sea Genuinamente a mi no me gusta Warzone 2 O sea Te lo digo de corazón carnal Te lo digo desde el From the bottom of my heart I don't like that shit man I don't like that shit No soy malo we No soy malo en Warzone 2 Porque pues Con todo respeto carnales El juego está hecho Para que no seas malo we O sea Si eres bueno en Warzone 1 Ahí eres una verga en Warzone 2 O sea El juego no tiene fucking El juego no tiene recoil we O sea No tiene retrocesos Esas armas Si tienes mala precisión Es porque es una potato Punto numero 2 No hay movement we Así que Ahí lo único que puede ser mas bueno Que alguien mas Pues es obviamente Con tu movement El knowledge Cuando te mueves Como te mueves Una bomba y vaya Per se Pero generalmente no me gusta A mi Warzone 2 gente Te lo digo we Te lo juro we O sea Mi actitud cambia bastante Cuando juego Warzone 2 we Y yo creo que la tirada es esa Panas Jugar Warzone 1 En stream Y hacer videos virales De Warzone 2 Esa es la strat Esa es la strat Esa es la strat Luego ya va a salir Warzone Hemos aguantado 6 meses we Jugando Warzone o no Como que no aguantemos otros 6 meses Al que salga Warzone 3 we Rekon inbound Mis ojos son UAV Que dicen ustedes amigos Soy pendejo? Díganme con todo respeto Díganme si o no Estas tonto Díganme Estas tonto de nao Eso eres estupido O algo asi díganme Perdón díganme algo por favor Ustedes son los que mandan Ustedes son la comunidad Por ustedes Estoy viendo lo que siempre soñé panas Desde niño we Gracias a ustedes Estoy aqui panas Desde niño se me va a estar jugando esto bro Gracias a ustedes A hacer tus opiniones Si estoy pendejo díganme si nomas en el chat Pablo muchas gracias por la reacción viejo Thank you, appreciate it Vamos a volar viejo Let me get that bounty Dejando la reacción amigos Estamos en una de las 100 compartidas En una de las 100 likes Ya nos falta 27 compartidas Llegamos a la 100 Saca la morrita nena Ánimo Que se vea que un take a free chicken nena Baby dígame la verdad Sabéis que te olvid bureaucracy Si 2013 Afor1000 Yo te quiero encontrar Se ve que va a estar dolorosa La rola esta Cyste Bat Bunny es Ya vieron el Preview Sale hoy panas 5pm Que pedo ahijos Escucha que va a estar Nahh Enemies UYB activas ativo bro Tenemos un enemies UYB voy a usar el balón bro voy a usar el pinche globo el camarada me esta viendo se cree bueno es lo que me molesta a mi para que la gente se cree bueno el vato piensa hacer un landing estupido es que eso es lo ofensivo para mi carnal eso es lo ofensivo para mi pues que te creas mejor que yo ya te comparti pero que no estas mamando nadie te comparte muchas gracias amigo ese es el objetivo eso es el objetivo mira mira tenemos una en zona wey no amigo nooo trae pistolita wey trae pistola el pobre esto es un abuso esto es un abuso no 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 o sea me lo hacen tristes me lo humillan si no entiendes me lo desaparecen wey no le quedan ganas de jugar nunca mas Warzone 1 wey es ahi cuando yo entiendo por que Activision hizo lo que hizo de hacer un juego sin skill base wey que fuera facilisimo de jugar wey Y ahí es cuando uno comprende Activision, güey, y dice, ¿sabes qué, güey? Por eso hiciste lo que hiciste, güey. Porque se te estaba saliendo de las manos, ¿sabes? ¡Está arriba del domo, mamón! ¡Nembre, güey! ¡Tocame los huevos! ¡Eh, muchas gracias por las estrellas, migenla! ¡Y gracias, gracias, gracias! ¡Está arriba del domo, carnal! Y hay uno aquí abajo. Tenemos dos opciones. Matar al de abajo. Ignorar al del domo. E irnos de aquí. Es lo que vamos a hacer. ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Mamá, macho, mamá! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Super bueno! ¡Miradlo! ¡Oh, we got it, boy! ¡Déjame get the bounty! ¡Him, him, him! ¡Me está viendo! ¡Me está viendo todo el mundo, güey! ¡Todo el mundo me está viendo, güey! Los inmobiles les dicen, ¡Oh, my God! ¡Tírame una prima, güey! ¡Tírame una prima mejor! ¿Cómo le ves? ¡F***, man! ¡Dejame a la mano, m****! ¡Mucho, f***! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cállate este knife, man! ¡Así no más, viejo! ¡Así no más! ¡Fuiste para el TikTok, buddy! ¡Dejando la ReX, amigos! ¡Dejando ese me gusta! ¡Ánimo, que empapé, que empapé! ¡Sí, palio! ¡No estoy viendo esos likes! ¡No los anhelos, 400 me gusta! ¡No estoy viendo los me gusta! Quiero ver la gente palpitando que se va a arritar una licuadora Una licuadora Master Race Una super licuadora amigos para que licúes Esos licuados, bien licuados Vamos a ver quienes son los que están participando Vamos a tener solamente hasta que acabe la partida Quiero ir a ver Walter dejando la reaction Por la licuadora, el Jim Powell se quiere llevar el carro Que vamos a arreglar, el Elliot, el Javier Luis, el Eric, el Brian O'Connor El Gerardo, el Harrison El Danny, el Dennis, el Armando El Juanito, la gente aprovechando El Dilton, 28 mil pavos Pasamos de estar en la mierda, tener Reploy Token Y Gulag Token Vamos a esta tienda Tenemos un minuto para morir Sin ninguna consecuencia Así que hay que arriesgarnos a comprar todo el Desmadre Ahorita Tiramos un ataque Agarramos la FFAR amigos ¿Por qué? Porque estoy loco Estoy loco Me vale madre la vida That's why Tenemos el open right here Lo tenemos aquí en el top Baby dime la verdad Si ya te olvidate de mi Bien afilarado Bien afilarado baby Oh yeah Tenemos dos globos bro Vamos a pushar ese globo para que es el de bien enfrente Tenemos un open right here Arriba las piedritas Viene volando Arriba viene volando No No Que pedo pincho charlis Si no la neta Ayer disculpen amigos Hay días en los cuales uno No da nada wey si me entiendes Pero en esos días Uno tiene que mantener la actitud viejo Y ayer no la mantuvimos Así que les pido una disculpa Una disculpa desde mi corazón Desde el botón de mi corazón bro Muchas gracias charlis por el apoyo Siempre Apoyando siempre pa Gracias De aquí va a salir a alguien amigos Quiero matar a esa corona wey Está en posición bien vulnerable pa Está como de perrito el camarada Está muy fácil que yo me asome aquí Y lo mate wey Pero me da culo que me mate alguien por atrás ¿Me entiendes? Está demasiado fácil la kill como para Ser verdad pues Le bajo le bajo Me vale madre Amigos te falta un vergo de barrio Mira aquí es donde yo quedo vulnerable No puedo matar a alguien de arriba Pero eso no va a pasar Porque tenemos la suerte La suerte está en nuestro lado esta partida Amigos acabando la matcha Va ahorita la licuadora bro Quiero ver eso que me guste Ánimo ánimo Acabando la matcha Va la licuadora Quiero ver la gente con la licuadora en la mano bro ¿Se quieren llevar una licuadora o no? ¿O es una mierda de premio Para un streamer? ¿Es una mierda o qué? Nomás díganme panas ¿Si o no? ¡Miren al puente! Y se va ¿Qué hace wey? Hitmarker ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin placas! ¡No! ¡Cómo wey! ¡Wow! ¡Tres balas eh! Se comió tres balas El perro wey Quedan cinco personas Quedan cinco personas nomás Amigos Si bien la win Tengo un feeling Tengo un feeling No te preocupes No te preocupes No te preocupes Baby dime la verdad Eh pinche y ferro El festival de 10 de mayo Ya pasó kilo de otra cosa ¿Cómo que licuadoras? José ¿Sabes cuánto cuesta una licuadora pa? Cuesta como 60 dólares Son caras wey Tú no te fijas en el producto Fíjate en el precio Que tiene el valor del mercado Tú nunca te fijas en el producto Sino en el precio Que tiene el valor del mercado Pero que pasa Si ya no he dejado a Warzone 1 En poco tiempo Amigo Te voy a decir una cosa bro Aguántame la nalga Para preferir que la Duro esto Ahora si Avanzamos Tenemos uno arriba amigos Tenemos un metiche aquí arriba Ese voy a ir perjudicial Para mi I see you Dejando la reacción amigos Quiero ver si me gusta Este vato es perjudicial Este vato es peligroso amigos Porque el vato va a venir Hacia mi Pero no se ve que le va a cargar La verga Si me entiendes UAV está fuera de combustible Retirando para resupción Mátalo Mátalo Dispáralo Mamaste Toma hack Toma hack ¿Qué? Ah man ¿Cómo wey? ¿Cómo wey? Ah ¿Qué? Les juro que le tenía apretado el R1 O sea mi mono Era lo más rápido wey Que se podía ir ¿Cómo fue uno para tirarme a mi Pero no pudo rematar a ese pendejo Ahí en el piso wey Tócame los huevos wey Chingada madre wey Estaba decidiendo tirarle el tomahawk O tirarle golpes wey Decidí entre el tomahawk Pero no No fue muy rápido El efecto del mono wey Chingada madre wey Tocamelo huevo Dejando el me gusta amigos Dejando la reaction Ni modo wey Fuimos penetrados pa Fuimos penetrados Fuimos fucking penetrados wey ¿Qué te puedo decir chiquilla? I'm pinches donuts Dejando el me gusta amigos Que se va a la licuadora pa Dejando esa reaction Dejando la reaction Y dejando el me gusta Que se va a la pinche licuadora Quiero ver la L de licuadora En el chat amigos El de licuadora En el chat Con el me gusta Dos minutitos Cronómetro de Google Ánimo señores Dejando la reaction Que empape Que empape Que empape Seba Dos minutos licuadora De Google Ánimo Ánimo El tiempo corriendo La gente palpitando Wow Roberto Muchas gracias por la reaction Roberto Thank you pana Si no hubiéramos Si no hubiéramos traído La pinche fafar pedorra pa Y te hubiéramos traído La armaguerra Esto no hubiera pasado pa Lo hubiéramos matado Más en corto Más rápido Más fast Fast hands Más fast hands bro Ánimo señores Dejando esa reaction Que empape Que empape Se aprecia bastante Ese like Ese compartidinha Vamos a nada Al quinientón Del me gusta Pero nada Al quinientón Del like Se aprecia bastante Ese reaction Ese reaction Amor eterno Soy yo El baby Yoda Movió la mano Está vivo bro El baby Yoda ese Está vivo bro Está completamente vivo Y coleando Ese baby Yoda No eres tú Ese baby Yoda Vamos a nada Los quinientos Amigos Nos faltan Veintidós likes Veintidós personas Que se lo rifen Con la reaction Ánimo ánimo ¿Cuál es tu reto Roberto Valenzuela? Rafael Mucha hora por la reaction Buenos días Kevin Que show Que show No sé cuál sea tu reto Mi amigo No sé si estás mamando El real como siempre Wey Baby dime la verdad Baby dime la verdad Muchas gracias por el like Muchas gracias por el like Muchas gracias por el like Desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo una hermosa mañana 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 Mucha hora por la reaction Muchas gracias Mario por la reaction Malacopa Malacopa No sé mi amigo Nunca Nomás una vez me puse mal Wey Y lo único que fue Fue vomitar Wey O sea no No sabré decirte yo Que no No sé No sabré decirte bro Venamos saludos de Colombia Y deja de cantar Que va a llover Elenito Vargas Venamos Me sentaron ayer en la tarde Y ahora estoy viendo tu stream Desde el celular Y la cuenta de la Ale Y amigo No pasa nada pa Cosas materiales Cosas materiales Y del demonio pa El Gucci Cristian depende en que juegues pana Depende en que juegues pa En que juegas Y así te podré Recomendar un monitor Pero dime primero En que juegas pana O sea Where do you play you know Saludos Daniel ¿Cómo estás? How are you? How are you? Eh Este pedo se huyó ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál prefieres? Mapa de Verdansk o Caldera Pregunta diaria Pai Verdansk Brandon Mucha hora por la reaction José Gracias por el me gusta Gracias ¿Vean algo? ¿Película de terror favorita? ¿Película de terror favorita? Pues es que no me gusta tanto Yo si veo una película de terror Nomás la veo una vez Y ya viejo No sabré decirte Mi poco yo Yo creo que la Buena pregunta eh Ninguna güey La Pennywise yo creo Cuando lleve ¿Qué prefieres? ¿Vergotitas o vergototas? Uy ese güey ¿Cuál temporada de verdad fue tu favorita? ¿Cuál temporada de verdad fue tu favorita? Cuando la FFAR era meta güey Esa fue mi favorita temporada Cuando la FFAR era meta pa Estaba chilo ahí el juego Cuando la FFAR era meta Era una época en la cual Grindeaba 12 horas al día Como enfermo ¿Por qué la gente cuando Estás vendiendo un artículo en Facebook Se portan tan pendejos güey? O sea Ajá Puedes Recogerlo hoy O sea ¿Por qué si uno vende un artículo? Estoy vendiendo un artículo En 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 Marketplace ¿Por qué si pongo el precio? ¿Por qué me preguntan? Me interesa Ok Si te interesa Dime ¿Qué güey? ¿Qué? O sea ¿Por qué alargan la conversación? Güey O sea ¿Por qué alargan la conversación? Tanto Y últimamente Me topa mucho Mucho Intento de Estafa en Marketplace Mucho güey Que te quiere sacar tu número Y luego te quiere sacar El número de tu tarjeta Es Es una estupidez Güey Yo no sé Qué Qué persona Con mente de tiburón Güey Se puso de acuerdo Con su grupito de amigos Para intentar estafar Gente en Marketplace Güey Pero últimamente Es de tu parte Mucho pendejo Intentando estafar Güey Yo porque estoy joven Estoy joven Y estoy vivo O sea Sé que De volar Que alguien me quiere estafar De volar Me doy cuenta No estoy pendejo Pero me imagino Alguien grande Me imagino Alguien grande Intentando vender su Y por eso lo hace ¿No? Porque ha de caer gente Güey Pero si Eso es algo muy común Esto es la misma partida Que tuve ¿En serio Florentino? Yo pensé que trabajas A las mañanas Güey Eh pues Qué pedo mijo Llega con un carrito Pitando Si no va a ser Fulminantemente Penetrado Mi Florentino Llega con un carrito Pitando viejo Para saber que eres tú Y no matarte Baby Dime la verdad Chale Eso vivo yo Mira Le acuesté la volar Me encuentro trabajando Amigo Mire como si puedo Mandar por mi colega Que me apoya No gracias Bye Ponte a trabajar Que la vida se va amigo Deja Las Estafas Le puse No gracias Bye Ponte a trabajar mejor Que la vida Se va amigo Deja las estafas Güey Es que McDonald's Marketplace Está lleno de Estafadores Es una mamá Es una mamá Mamá huevo Dale Dale Mi Florentino Simón Llega con un carro Pitando Para saber que eres tú Un consejo Venado ¿Qué me recomiendas hacer Que me acabo la sub En tu canal En la morada La renovo o no Roberto Recomiendo que dejes De comentar pendejadas Esa pregunta es obvia Mi querido A ti Obviamente renovar Obviamente renovar Mi cámara Esa no es su pregunta Ahora Bueno señores Estamos en una de las 600 reacciones Que se va el apoyo Con la Kentucky Fried Chicken Saga la morrita Ánimo Let's get it boy Let's get it boy Ánimo ¿Qué fue lo que te escribió? Es 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 como Son como gods Güey O es O es una persona Que tiene O es una sola persona También Quien sabe Muchas cuentas Te hace cuenta Que te preguntan Te sacan largas Güey De que Pues Pásame tu número Para hablar por ahí Yo como que Güey Por eso está inventado El chat de marketplace Para que verga Que pide mi número Aunque este vato Fue directo Hacia mi Supongo que es Este vato El extreme Un arma Un arma Por favor Tres edificios Un arma Come on Un armita Polvenado Por favor Please don't go For away Te lo pido Este vato es el camarada ¿No? ¿Es tu florentino? Qué pedo carnal Tomado Va a explotar Güey Anime señores Dejando la reacción Estamos al lado 600 Like Que se vea Pana Que se vea Anime 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 Hay gente en el open No son malos Hay que tener cuidado No son malos collaboration Ven summous Debo Ir Quiero que se ve ¿No es bien lo que? Debo Cache no, dame cash perro, dame la pasta, dame la pasta, dame la pasta, dame tu dinero, dame tu dinero perro, deja de moverte Chocarse bro, amable Dejándole el open Sniper Sniper Ese güey se creen muy vergas eh, se bajó muy reatudo ahi atrás Se bajó muy de un vergonio aqui atrás Eh podemos agarrar ese carro wey, vamos a pucharlo y chequemos Eh, ahhh, ahhh Y este, y este Eh ayúdame a culero Ahí vea Jaja, haciendo snaking perro Que le pasa, que le pasa A lo mejor el del carro también es amigo, podría haber sido el Charlie Gracias por compartir, gracias, gracias Holy, ¿cómo estás, Charlie? Eh amigo, gale Vamos a agarrar el carrito Eh, dejando el me gusta amigos, estamos en la de las 600 reacciones Aprecio bastante cuando dejan ese like, ánimo ánimo Dejando el me gusta pa, dejando la reacción, ánimo ánimo Que empape, que empape ese me gusta pa, ánimo Waaah Estoy viajando Estoy viajando No 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 Amigo, pues tú sabes la respuesta, güey. No me gusta ser culero, miati, pero... ¿Qué pedo contigo, pana? ¿Cómo se verga, pana? Todas sus preguntas, viejo. Inconscientemente tú sabes la respuesta, carnal. Si tus videos no tienen vistas en TikTok, hay dos cosas. No son buenos, pan. Así de simple. No tienen gracia, güey. No tienen entretenimiento, no tienen... No necesitan ser buenos. O sea, si tus videos no deben ser buenos, mínimo que sean entretenidos los primeros tres segundos para que tengan views, güey. Para todo en esta vida hay maña, güey. Conozco gente que es la gente más básica del perro mundo para tener... Tienen vistas en TikTok, güey. ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo haces? Perdóname, te maté, güey. Vamos a Chazam aquí, güey. Vamos a Osmar. El dono Snokes. Vamos a el Carlos tres juntos, bro. Bueno, señores, aprecio bastante la reacción. ¿Verdad? ¿Cómo le digo a mi tía que embaracé a mi prima, amigo? Solamente dile, hey tía, embaracé a mi prima. Eso que están haciendo, güey, que se suben primero como pendejos al cofre, güey. Va a ser que me maten ahorita, eh. Pónganse vergas. Están viendo el stream. Pónganse vergas. Los subís al carro, güey. Súbanse directo de aquí para... De aquí. Así. Porque van a ser que me maten, hijos de su pinche madre. Siento que suban en corto, ¿no? ¿Qué es esta pendejada? ¿Me subo aquí? Y luego me subo acá. No, no, no. Pónganse vergas. Súbanse directo aquí, güey. Ese segundo que ustedes se tardan. Segundo y medio en subirse al carro, güey. Yo por no quererlos atropellar, van a ser que me lleve un pinche night pass ahí parado en el carro, güey. Así que pónganse vergas, por favor, güey. Pónganse malas vergas, pues. Hasta para eso, güey. Maña, cabrón. Hasta para subirse a la pinche camioneta, güey. Tenemos un güey aquí arriba, güey. Necesito que me den 100 pesos, cabrón. Para tener un UIV, por favor. 100 pesitos. Corto, corto. Así me gusta, era. No, hombre. Haces de subir al carro. Ahora sí, le vamos a subir a este gato, güey. Le vamos a subir a este gato. Aguas. Aguas, le otiré un ataque, güey. Aguas. Aguas. Hizo la básica, hizo la básica, eh. De querer huir, güey. Quiero ataque y huyo, güey. Acábalos por 500 estrellas, Maldonado. Manda 2,000, güey. Manda 2,000 y los mato, güey. 2,000 estrellas, pa, y los mato. Ahorita, pero ahorita ya. Ahorita ya. Mándalas, mándalas. 2,000 y los mato, güey. 2,000. 2,000. No menos, no más, carnal. 2,000 y se hace, güey. 1,000 por chompa, güey. No traicionaré a alguien por menos estrellas, pa. Discúlpame. Mis valores. 2,000. 2,000 pochón, papá. No mames. Era mi camarada, güey. Era mi camarada, ¿no? No. Eh, pues manda las 500, güey. Ahí está uno. No quise matarlo, güey. Te lo juro, güey. Eh, maté tu compa, güey. Perdóname. Eh, güey. ¿Dónde está ese vato, güey? Para mí que estaba acostado ahí arriba, güey. Bueno, tiene que avanzar para acá, güey. No, me pasé de verga, güey. 3K y ese remate, eh. Pero mándenlo, mijo. Mándenlo. Nomás ilusión. El vato tiene que avanzar, carnal. Ahorita que avance le van a llover vergazos, güey. Avánzale, culo. Que se vea, pues. Dejando la reacción, amigo. Estamos en la de las 100 con partidas. Que empape. Tiene que avanzar eventualmente ese vato. Mucha agradezca a toda la gente que está saliendo. La Cucina de la Gloria. Pau Sánchez, Cabrera, Ernesto, Tini, Mario Bros, César. Ánimo, dejando el me gusta, bro. El vato va a rotar por la izquierda. Creo que somos pendejos, güey. Ahí va rotando y va volando por la izquierda, amigos. Vamos a hacerle el corte de CR7, güey. Arriba el bicho. Y me roba la baja, amigo, güey. Oh, my God, bro. Ey, Jonathan, muchas gracias por la reacción. Ey, sorry por matarte, güey. No sé quién eran los dos, pero perdóname. Pensé que eras el enemigo, güey. Es que me salió el bounty ahí arriba, güey. Entonces el vato estaba ahí arriba, eh. Mientras pasamos nosotros, güey. Se escondió acá bien. Escondíte, short mine. ¡Es el compito, es el compito, güey! ¡Es el camarada, es el camarada, güey! ¡Ese güey es el compa! ¡Vamos por ese bounty ahí enfrente! ¡Sin miedo alguno! ¡Ánimo señores, dejando la reacción, dan a los 600 likes! ¡Que se vea, que se vea, panas! ¡Ánimo, ánimo! ¡Damos en nada a las 600 reacciones! ¡Que se vea el apoyo con esa reacción, panas! ¡Se aprecio bastante cuando dejan ese me gusta, esa compartida! ¡Ánimo! ¡Baby, dime la verdad! ¡Y otro guita de mí! 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 ¡Vamos a agarrar el globo acá atrás! ¡Oh no, el de arriba, el de arriba! ¡Si le brindamos al Bounty, pa! ¡Así de sencillo! ¡Tocó yo! ¡Claudio, ¿qué onda, viejo? ¡Hébyweight! ¡Hébyweight Champion Underworld! ¡Ah! 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 Son mis amigos, ¿no? Quiero pensar, güey. ¿Qué es el problema, güey, cuando juegas con gente? No sabes... ... todo el tiempo si son tus compas o no, güey. Amigos, sana a los 600, me gusta, que se vea el apoyo con la reaction, animo, animo, no estoy viendo esos likes, vamos a agarrar el robo y vamos a brincar el bounty, ¿cómo se llama la víctima? No me sabe su nombre, eh, el don misterio, le dicen, cuidado, cuidado. ¡Tiro, tiro, vienen dos carros! ¡Fastan Furios, bastan Furios! ¡Se están siguiendo esos vatos mutuamente, güey! ¡Oh, no! ¡Nomás tengo una placa, carnal, no puede ser, güey! ¡Oh, ya tengo dos! ¡Ah, mal donado! ¡Hombre de palabra, pa! ¡Un honor, eh, un honor! ¡Muchas gracias, güey! ¡Muchas gracias, hombre de palabra! ¡Vamos a volar al bounty! ¡Tengo placas, cuac! Vamos valiendo reata con las placas Es una escapadeña que me di Yo ya no se si mis amigos estan vivos o que pedo we Creo que ya los mataron a todos Vamos a ir por ese bounty de arriba Creo que ya les cargo la verga a mis teammates Vamos a ir por ese bounty Vamos a ir por ese bounty Vamos a ir por ese bounty Estoy volviendo Te volviendo? Ok otra kill, otra kill mas Ya voy a llevar 11 si vienes de nuevo Estoy volviendo Me vale berga si vienes de vuelta we Me vale madre Me vale decir que eres de riete we Si, 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 si Pinta a los de rojo No, 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 creo que los mataron, pero no Esto ya lo escargó El payaso Tengo gulag, tengo gulag, pero no quiero gastármelo Aún puedo resistir I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Bienvenidos al gulag Dejándose a me gusta, amigos, dejando la reacción El peor enemigo del venado es el venado Martínez, wey El peor enemigo de Réplica es Réplica Dejándose a me gusta, Eel, se mochara por la reacción Y va, Tony, gracias por eso me gusta, bro El peor enemigo, amigo, eres tú mismo, como dice el dicho, bro Tu peor enemigo El peor enemigo tuyo Eres tú mismo Y el player one que te mató en el gulag Como dice el dicho, amigos El peor enemigo de una persona Es uno mismo Así que, Aarón, mucha hora por la reacción, Gabo Una falla en la Matrix, amigos El mono se tropezó, wey El mono se tropezó Y valió Riata Réplica vs. Réplica Dejando el me gusta, amigos Dejando la reacción Queremos llegar a las 600 Ánimo, ánimo Que empape, que empape Aarón, mucha hora por la reacción Jugá en serio, wey Pues me quebró las piernas, wey O sea ¿Qué es que lo hice al dredo? ¿Qué, mamá, wey? Me quebró las piernotas, viejo Valió cabeza I'm sorry, my friend I'm sorry Me quebré las tremendas piernas, wey Muchas gracias, Oscar, por ese like Sergio, gracias a toda la gente Que se está quedando en el stream Pues agradece Gracias por los likes Appreciate it, appreciate it Ánimo, señores Ánimo Chao Muchas gracias, mi Jack Oscar, gracias por la reacción Luis Hernández Gracias por el ese like Thank you, thank you Lo que hace el hambre de los clips Muchas gracias por no creer que fue de veras Lo de la muerte Lo he hecho bien, lo he hecho bien hasta ahora Creo que puedo sobrevivir Brinca y se muere Salud, venado Ánimo, ánimo, mi Jack How are you, how are you? Aplicamos la de cancerbero, panas Valió cabeza Un sniper a dos kilómetros por hora Snipe paso I'm still standing Yeah, yeah, yeah Muchas gracias, mi Beto Por la reacción, Johnny Oswaldo, gracias por ese like, pana El tobillos delgados, Martínez El tobillos frágiles, Martínez Efectivamente, cuac El tobillos frágiles, Martínez Soy de PC ¿Qué marito recomiendas? Pues el que tengo yo, pa Si no quieres uno muy caro El que tengo yo Es un Asus VG248Q Karen García, gracias por este sub Thank you, thank you Gracias, gracias Qué amable, qué amable Humilde como el bicho Muchas gracias, muchas gracias Qué pedo venado Que show me, fellow ¿Cómo estás? How are you, fellow, fellow nida? I'm still standing Yeah, yeah, yeah ¿Desde cuándo la verga? ¿Desde cuándo se salen streams Antes de ver el anuncio? ¿Desde cuándo salen anuncios Antes de ver el stream? Desde siempre, pa Desde siempre La espalda muy bien ¿Para cuándo las piernas? La espalda muy bien ¿Para cuándo las piernas? ¿Me viste en persona o qué, mamá? ¿O de qué hablas? Hay gente que no le gusta hacer piernas en el gym Yo la verdad que lo disfruto mucho Lamentablemente no puede hacer más de tres veces piernas a la semana Lamentablemente Es un músculo que tarda mucho en recuperarse No te tropezaste Te snipeé a un hacker en el otro lado del mapa Efectivamente, pa A mí no me salen anuncios Eddie, está raro, viejo Hay gente que no le sale anuncios nunca Hay gente que sí Está extraño eso I'm still standing Yeah, yeah, yeah Eh, muchas gracias Karen Por el apoyo, eh Se agradece, se agradece Te llevo en el corazón, Karencilla Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias ¿Quién te enseñó esa Ese mamahuevo? ¿Un venezolano o dominicano? ¿El del mamahuevo? No sé, pana Tengo mucho diciéndolo Mamahuevo Creo que lo empecé a decir Desde que Antes mucha gente que mataba En Verdansk Decían mucho eso Mamahuevo Mamapija Y desde ahí lo empecé a decir No sé dónde habían sido Esos tipos que mataba Pero Me lo topaba mucho Esa grosería Cuando mataba a la gente Replique Miraste la criatura Del avatar La llegué a mirar En el canal 5 Porque pues Era Soy pobre Y pues Me ponían televisión De Caricatura de Televisión pública Vaya Y era lo que ponían Para por eso lo miraba Pero me aburría mucho A mí avatar Para que no me gustaba Verlo Se me hacía una serie Muy aburrida Es de que ponían voz esponja Luego avatar Y ya lo Lo miraba Pero muy a fuerzas Tengo casi el año Siguiendo Y viendo tu stream Siempre Y podría decir Que son contadas Las veces Si acaso Tres o cuatro Que me han salido Anuncios Luego Tienes una persona Con suerte Una persona Con suerte Esa palabra Se dice en Colombia Aparte de la costa Mamahuevo Pero que significa Es como Meco Es como Pinche pedazo de caca Ebro La verdad Tu cambio es brutal Aparte de sacarte Unos kilos de más También te sacaste Varios años Muchas gracias Zenith ¿Qué onda? Calm down Muchas gracias Me ponen por tu comentario Elton Gracias por la reacción Estoy en un Estoy Hablando de eso Estoy en un dilema El Chile Uno no valora Lo que tiene Hasta que lo pierde El dicho Al Chile El gimnasio Al que yo estaba yendo Era una verga Ese gimnasio Ahorita que estoy yendo A otro gimnasio Llevo dos días Yendo a otro gimnasio Hice pierna Y el Chile Ese gimnasio Está chido para pierna Tiene mucha maquinaria Está medio la verga Está medio jodida Ya Pinches discos Todos oxidados La máquina Haciendo ruidos Y todo Pero Eso ya es irrelevante Pero Pero en materia Ya viendo Los otros materias Está medio culerón El gimnasio El que me metí La ventaja Que tengo Es que está aquí En corto No gasto gasolina No gasto tiempo Pero si está medio culero No tiene muchas máquinas Están muy básicos Están muy básicos Muy básicos Muy básicos Mucha hora por la reacción Gracias Estamos en la 700 reacciones Animo Que se ve el apoyo Con ese me gusta Animo Se aprecia bastante La reacción Se aprecia bastante Se like Animo I'm still standing Yeah 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 I'm still standing Yeah 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 Jordan Gracias por compartir Thank you Para Isaac Gracias por la reacción Thank you Senpai Tremendo taco Con ese nombre Rafael Gracias por la reacción Estamos en la De los 700 likes Señores Vamos bien con los likes Pero es gym de barrio Es de marca Es de Creo que no es de marca Reconocida O sea Es de Es de Si nace en una plaza Al lado está un supermercado Si está bien culerón O sea Sus pesas son De Pinches pesas Pinches mancuernas De segunda Acá todas descarapeladas Todos los equipos Están oxidados Todas las poleas Se traban Al momento de subir Y bajar Si está medio culerón Está medio culerón No te lo voy a negar Pagué un mes Nada más Por ejemplo Ya hice pierna Y pude hacer una rutina Muy buena Ahí iré esa espalda Y al chile No Está chido No Está chido Es que Tú puedes hacer Todo tu cuerpo Con dos mancuernas Obviamente Con dos mancuernas Con variantes de peso Puedes hacer Todos los ejercicios Posibles Pero las máquinas Son para concentrar Bien Y evitar la fatiga ¿Sí me entiendes? Y concentrar Todo tu esfuerzo Más que nada Exactamente En el músculo Porque con las mancuernas Y ciertos aparatos Puedes hacer lo que sea Pero Te llegas a fatigar Antes O gastas energía En ciertas posiciones Distintas Las máquinas son para eso Para estimular Exactamente Ese músculo Sin necesidad De andar Estimulando Otros músculos Y acumular fatiga Y bla bla Por eso es tan chida Las máquinas Por ejemplo Una sentadilla Libre Tú trabajas Puedes trabajar El cuadriceps Pero si te pones A usar una máquina Como una hack Ahí puedes sacarle Mayor jugo ¿Por qué? Porque estás Literal Todo el peso Estoy yendo A los cuadriceps ¿Me entiendes? Mucho texto Pero el chiste Es que le faltan máquinas A ese gimnasio Hoy me toca pecho Pero no sé Estoy en un dilema Estoy en un dilema Estoy en un dilema Muy cabrón todavía ¿Es amigo o enemigo? ¿Qué le pasa a ese perro? ¿Es amigo, no? ¡No mames! ¡Me lo hicieron cagada, güey! ¡Me lo hicieron! ¡Me lo hicieron mierda al compa, güey! ¡No puede ser, güey! Por mi culpa Lo dejé guancho, güey No, subí una mierda Mames Quiten su like Quiten su like todo, güey Subí una basura, carlos Dejándole me gusta, ánimo Dejándole la reacción, amigos Estamos en los 700 likes Que se vea, que se vea Ánimo Vamos a agarrar ese loader en el open Pero la idea es quitarte la fatiga Entonces es mejor barra O mancuerna Pues la idea de las máquinas Es atacar exactamente al músculo, güey Y evitarte esa fatiga Que te puede ocasionar Que onda, que onda mi Víctor, ¿cómo estás? Vamos a agarrar el globo Apóyeme con esa reacción, amigos Ánimo, ánimo Que se vea el me gusta Ánimo, ánimo Dejándole el like Dejándole el me gusta, panas ¿Qué pedo, Florentino? ¿Estás ahí o no? Ahí lo hiciste ¿Eres el que mataron ahorita o qué, Florentino? ¿O era otra persona? El objetivo es eliminar el target de bautismo Vivo solo, mierda Vivo solo, güey Estoy viviendo el dream Estoy aplicando la del Forario Martínez Comiendo puro atuncito ahorita Tengo estufa O sea, atuncito y huevo Atuncito y huevo Eso es mi comida en promedio Atuncito y huevo Aquí todavía seguimos, güey No, no, no era yo Ah, ok, ok, ok Tenemos uno arriba en el segundo piso Este vato es el que me hizo cagada hace rato, eh, amigos Aguas con ese friki Aguas con ese friki, gente Aguas con ese morro, güey Ese vato es el que me hizo mierda en la primer partida, güey Ese vato huele a culo, güey O sea, hay que tener cuidado Hay gente que huele a culo, panas Hay que tener cuidado con ellos Está dando la madre aquí Alguien está en medio de la nada, güey Alguien está en medio de la calle, cabrón Le va a cargar la verga a este camarada, güey Dejando la reacción, amigos Que se ve el me gusta Ánimo, ánimo Palpitando, apoyando el venado Se ve el apoyazo para el venado Martínez Por favor, ese like Queremos llegar a los mil Ánimo, ánimo Si se puede, güey Nos faltan 25 likes Ánimo, cabrón, ánimo Es una bechillada Hoy sale la nueva rolita Hoy va a ser un gran día, cabrón Hoy sale la nueva rolita Bad Bunny, güey Hoy toca pecho En el gimnasio, güey Se rifaron con las estrellas Ya, el buen ¿Cómo se llama? El que donó 500 estrellas El hombre de palabra ¿Cómo se llama? Se me fue tu nombre, amigo Pero alguien donó 500 estrellas Un poquito que a pechito Aún no sale la win Falta la win, viejo Para empezar el día Con el pie izquierdo Este vato Este vato probablemente Es el conejito Conejito malo, guaguas Me están lloviendo vergas Por la derecha, panas Me va a destruir Mi carrito hermoso, güey Cómo mamas el huevo, cabrón Ah, got the ass, güey Sí, sí, tengo el deploy Si no hubiera pasado Rotamos mapa Estamos por el Bounty en el aire No hay nada que suceder 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 Pero ¿Quién? Ja, ja, ja Ojalá y Peso Pluma saque una nueva rola Chingona, güey Lo digo en serio, eh No lo digo de forma mala, güey Genicamente espero que saque otra rola O sea, que pase ese Es umbral de De no quedarse atrapado En esas canciones que subió Pues Que pase ese umbral de artista, güey Y se vuelva alguien como Bad Bunny Que sacó un vergo de canciones populares, pues ¿No entiendes? Ya hace falta un mexicano ahí Ah, güey Desde Luis Miguel No... No tenemos a... Alguien que diga Es... Este vato Se escucha hasta en China, garganta Desde mi Dios Luis Miguel Desde mi Dios Luis Miguel Desde mi Dios Luis Miguel Nadie ocupó su lugar, pa' Ya necesitamos a alguien, güey Imponente, ya Tapa, Loury Le brincamos al Bad Bunny ¿Qué? ¿Nos vale verga? Nos vale madre, güey Vamos por el Bad Bunny Vamos a jugar Volando directo hacia el Bad Bunny No nada más del piso, güey Esto es Don Riatus Me dicen a mí, güey El Don Riatudo Ahí va volando el camarada Ahí va volando el camarada Otro Hummm Nos evitó, eh Nos rodeó, güey Nos rodeó el vato Nos evitó a toda costa Frame Vamos a comprar el Oribro, que tenemos armas bien cacas. Nodal no lo hace nada mal, si, pero lo malo de Nodal es de que es, o sea, me refiero a alguien que salga del género mexicano, para que sea mundial, y en cuestión de popularidad, no digo que ese pluma obviamente es un artista, pero obviamente, pues como cantante, pues supongo que hay miles de personas mejor que él, ¿no? O sea, que tenga mejor voce, sí, pero me refiero a... pues al mame, ¿no? A la popularidad, vaya. Sí, porque Ángel Aguilar se la llevó la riata, con todo respeto. ¿Qué pasó con Ángel Aguilar, güey? O sea, ¿por qué la gente la empezó a odiar de la nada? No entiendo, güey. Contexto. ¿Se echó un comentario acá racista o algo así, o qué pasó, güey? Si vi que de repente todo el mundo la odia, güey, yo... yo pues la verdad no sé qué pedo. No me la paso unos chismes acá, de artistas o cantantes, pero si me pueden poner contexto, se los agradecería aquí. Vamos a abrir ese globo, vieja. Dejando la reacción, ánimo. Lo que pasa es que dijo que era Argentina. ¡Ella! Argentina. ¿De dónde, güey? Unëuh. Un서x un tiempo o pe�. No quiero viriría aquí. UnHero. Unhero. Más y. Unhero. 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 Endes. ¡Solja de enemigo de cerca! ¡Qué pedo, carnal! ¡Déjate pinto o no? ¡Déjate rayo, bro! ¡Déjate rayo! ¡Déjate rayo, pa! ¡Déjate rayo! ¡Pero si no te va a cargar la verga ahorita, carnal! ¡Yo tengo unos reflejos de ninja, güey! ¡Déjate rayarte, pa! ¡Déjate pinto, déjate pinto, carnal! ¡Déjate pinto, güey! ¡Déjate rayo, carnal! ¡Aguanta! ¡No te muevas, culero! ¡No te muevas, culero! ¡Oh, que la...! ¡Ahí está, pa! ¡Ahora sí! ¡Traes el camufaje del mapacho, bro! ¡En la cara! ¡Ahora sí, mi pa! ¡Vámonos! ¡Bien pinta racheado! ¡Vamos a hablar de 800 likes, amigos! ¡Que se vea el me gusta, ánimo, que empape! ¡Vamos a ver este bounty! ¡Vamos a nuestro camarada pintado! Dijo que ella era más argentina que mexicana solo por el hecho de que tenía descendencia argentina. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Vamos a meterlos abajo! Y lo dijo por las fechas del Mundial, ¿no? Ya me estoy acordando. O sea, esa morra la hatearon. Bueno, la gente se incomodó por las fechas del Mundial, ¿no? También, eso le sumó. Sí, no, pues le cayó la riata, güey. ¡Vamos a meterlo! ¡Ah! ¡Es el payaso, güey! ¡Aguas! ¡Oh, my God! ¡Dónde me la pasó, güey! ¿Dónde están mis compañeros? ¡No, no, no! ¡Los que el aceite, güey! ¡Son la mierda los dos, güey! ¡Quítate la perga, güey! ¡Oh, my God, man! ¡Oh, my God, man! ¡Oh, my God, man! Amigos, se acabó el Stormer Knife allá. Quiero sacar la pinche wing, güey. Dejen de hacer el Stormer Knife. Vamos a ganar, güey, güey. ¡Fuck, man! Ya, ya, por favor, no me hagan el Knife, pero los voy a fusilar a la verga, güey. Déjenme concentro allá, pa' no me... Me están distrayendo, güey. ¡Gracias y ya estás terminado! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué chile tonas, güey! ¡Ah, no! ¡800 likes, amigos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Que se vea el me gusta! Me dan ganas de caer ahí o no. ¡Rotamos el mapa! ¡No! ¡Rotamos el mapa! ¡Vamos por el Bounty! Un contrato de los que te dan... Mira este. Un contrato de los que te dan UEB. Cuando lo completas. ¡Ana de los 800 likes, amigos! ¡Dejando la reaction! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ana de los 800 me gusta! ¡Que se vea el apoyo con la reaction! ¡Ánimo, ánimo! Sí, no, me perjudica más de lo que me ayude el team, güey. ¡Ana de los 800 me gusta! ¡No! ¡8000 pavos! ¡Dadan, Germán! ¡El Dadan, Germán! ¡Baby, dime la verdad! Lo dijo cuando Argentina salió campeona del mundo. Estaban celebrando con ellos. Pues la gente no debería enojarse, güey. Primero que nada, la gente no debería enojarse, güey. Pero también comprendo, ¿no? Comprendo, pero no deberían de enojarse por esa mamada, pues. ¡Para! ¡Dadan, Germán! No, 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 ni. Y ahora, el botón está en marcha. Nueva distancia de la estrella de la estrella. El botón está en marcha. O sea, porque lo que yo he visto, la morra no es despota ni nada. O sea, la morra es una persona muy amable, güey. Lo que él ha visto yo, pues, se ve que... Quién sabe, el artista nunca se ve como es en realidad, pues. Todos los artistas siempre tratan de fingir que son amables y son humildes. Los artistas del pueblo. Pero al menos esa morra, yo he visto que genuinamente se miraba que era una buena persona, pues. Así que si se me hace miedo gente que la hayan fulminado nomás por ese comentario, pues. Pero los comprendo, ¿no? Comprendo el hate por donde viene, pues. Un mapa, un mapa. ánimo señores. Ya se de cuenta que borre el Warzone 1 en mi play y ahora los que descarguen me dicen que la tienda no está disponible Si lo puedes descargar wey, si nomas, búscalo bien, búscalo bien papa, si te debe de salir Banea el vato que te arruinó la partida, no hombre, no es su culpa wey No es su culpa pa Osea me estorbo ahí pues, pero no es su culpa Es mi culpa que estar haciendo amigos en los pinches partidos wey Hay que agarrar el Lordi ya viejo, que ese conejo que nos mató, no se si Timmy lo mató, no creo Ese wey no es malo y nos va a cargar la verga, va a querer robar la guindola de la lobby A lo mejor señores, dejándose me gusta, que empape, que empape, ganando 800 likes Wow, si hay alguien aquí arriba de zona, mueres otro Tenemos armas medio caca, hay que pensar bien como le vamos a hacer Nos están napeando del otro lado, no se que es tan bueno No se aburre, no se aburre de mamar el huevito, no se aburre, no se aburre de mamar el huevito No se, el vato es bueno wey Trae un gorenco, el camarada, trae un gorenco He's in back into use No se canse de mamar el rey el E, no se, no, a la verga wey, no fallas balas, carnalito Se me hace que es el conejo eh, el conejo malo Hay que subir wey, tenemos que subir, a la verga wey, cálmate un poco wey G's man, pretty good, pretty good everybody Ah, la madre wey, como chocarrilla ese morro G's 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 Wow Buenos días Oscar, como estas, que pedo, como andas, como andas Fuimos penetrados ahí bocackeadamente amigos Pero si amigos, ya no me hagan snipe por favor wey, los voy a matar parillo O si me van a hacer snipe, pues no puedo evitar que me hagan, pero ya no vengan hacia mi Que los voy a esperar una bala fulminante en el hocico bro, ok Desde corazón se los pido No tienen la culpa, yo tengo la culpa, porque no he sacado la win Si hubiera sacado la win, podría estar haciendo amiguitos con ustedes, pero Como no la he sacado, quiero sacar la win Primero panas Ya que saque la win, ahora si, ya seamos amiguitos y todo Me vive la verdad I'm downis man, I'm downis Necesito tenemos en Warfare 1 Sí, pero creo que es gratis, eh, ahora son caldera No, no te cobran, creo yo Creo que no te cobran Angelito, gracias por la reacción Osvaldo, Edgar, Fernando, Jaime, Oscar, gracias por el me gusta Luis Castro, Vladimir, Tomás, Danilo, gracias por la reacción Fernando, Edgar, Cole, gracias por el me gusta Te va a leer nepecin, Benados Me meteré a caldera también ahorita No hombre, no pasa nada O sea, nomás O sea, pueden estar en mi partida y al final ya nos topamos y hacemos amigos al final Pero entre partidas sí voy a estar tratando de De enfocarme en sacar kills acá Pasarme unas 20 con win You know ¿Te fuiste a vivir solo? Ale, Pineda Sí, mi amigo, ya era hora, viejo, ya era tiempo Como cuando vives solo, güey Ya había vivido solo, más o menos entre comillas en Los Ángeles, güey Pero cuando vives solo y sabes que Pues obviamente yo sé que si ahorita has de cuenta que me come un león, güey O imagínate que voy por la calle y me muerde un león en la pierna y me voy al hospital Yo sé que si le marco a mi padre, mi padre se va a hacer cargo de mí, ¿no? O sea, va a... Va a apoyarme y bla, bla Pero cuando vives solo, güey, como que Te enfocan más, ¿me entiendes? Como que... O sea, yo sé que va a pasar eso, ¿no? O sea, yo sé que mi padre está presente ahí todavía Y... Y puede... Apoyar en alguna emergencia, pero aún así es como que Te metes más presión, dices de que Vale, verga, güey Si no hago esto Va a pasar esto, güey ¿No? No sé Es como que más responsabilidad, vaya Más presión, mi querido Pocoyo Te puedo decir Muchas gracias, M. Luis Muchas gracias, mi Juanito Gabriel, gracias por la reacción Thank you, thank you olha Yes May Yes ... No, no, me Saludos, muchas gracias gente humilde, gente educada. Vivir solo forma el carácter de las personas. Pues no, eh, conozco gente que vive sola que no vale verga. O sea, tampoco se trata de vivir solo y andar valiendo verga económicamente. O sea, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de... No voy a vivir solo y tengo... Lato de atún en la casa y... Y apenas saco para la renta, ¿no? Me sobran dos pesos y no estoy ahorrando nada de dinero. Tampoco se trata de eso, pues, ¿sabes? Tampoco es como que tenga algo muy especial, vivir solo. Tampoco. Tampoco, tampoco es así, vaya. Muchas gracias a mi Yoshi y... Adrián, baby, gracias por la reacción. Iba a ganar a los... Debecalos del banco. Mejor compro estrellas aquí y hay más futuro. David, sácalas, sácalas, efectivamente. Hay más futuro aquí. Acepto tus estrellas como un tributo, pal. Déjate caer. ¿Cuánto pagas de renta, amigo? Es un secreto, bro. ¿Quieren que les diga? Donen... Mira. Si donan mil estrellas, les digo cuánto pago de renta, amigo. Para pagar la renta. ¿Cuándo crees que el Modern Warfare 3... El Modern Warfare 3 va a estar mejor que este, wey. Eso te lo aseguro. Modern Warfare 3 va a ser como que la pulición de... ¿Quién sabe, eh? Puede que esté culero, pero... Lo que yo espero, al menos, es que Modern Warfare 3 esté mejor que... ...que el 2, pa. Al menos eso es lo que espera el Venado. Todo bien, baby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No te da miedo que en un mes o dos te vaya mal en el stream y no te dé para pagar la renta? ¿Puedo explicar algo mía a ti? ¿Puedo explicar algo, pa? ¿Existe algo llamado ahorros, bro? ¿Existe algo llamado ahorros, wey? Yo soy como un hamster, amigo. Yo podría estar sin trabajar bastante tiempo, pa. No. No me gusta hablar a mí de lo económico, pana, pero... ...pues existe algo llamado ahorros, carnal. O sea, yo... En los tiempos donde estuvimos en la gloria, wey. No sé cómo que me gastaron el dinero, lo pendejo, ¿no? O sea, lo... ...lo ahorré. Así decían que el Warzone 2 iba a estar... Pero fíjate que Activision... Uno sabe muy bien cómo funciona Activision, pa. Activision la caga y luego se recupera y la vuelve a cagar y luego se vuelve a recuperar, pa. Así que... Se viene a un tiempo bajo de Activision. Pero ya ahora toca que se recuperen, pa, así que... Cuando les empieza a afectar en lo económico, wey, Activision se pone pilas. Así que... Solo queda que se pongan pilas este año, viejo. Puta en feo. Puta en feo en Activision, pa. Ánimo señores, han dado los 800 likes. Se da el apoyo con la reacción, ánimo, ánimo. Mucho agradecer a toda la gente que está bajando ese me gusta, pana. Vamos a sanar los 800 likes, sanar los 800 reacciones. Vamos a hacerle fefar esta partida. Activision. Ah, perro? ¿Y esa mamada? ¿Quién está tirando esas mamadas? Ah, ya te vi. Qué querido. Mamá, güeyito. Buena... Buena PlayStation, amigo. Buena PlayStation. Eh... Es una PlayStation muy inteligente, eh. Llegar tu ataque, pero está corriendo, bro. Buena eso. Adiós. Adiós. Toma la iniciativa tú, papá. Toma la iniciativa tú, vete a la verga. Toma la iniciativa tú en Lagoon Face también, eh. No se vale, chiquito. Se vale hacer más que simplemente estar asomando traigo en la ropa. Acepto que tú pushes también, eh, papá. Acepto tu push también, chiquillo, eh. Detonado. Gracias Angel por la reacción, Alex, Franco, gracias por el asustido. Thank you. Baby, dime la verdad. A ver a ver a co€ Starbucks. A ver, a ver, a ver Lord Potter, güey Lord Potter Vamos a volar, guacho Vamos a ver esa bounty Ándale, señores, dejando la reacción 800 likes, que se vea el apoyo con la reacción Animo, me robaron el bounty Me robaron el bounty, aguas Tania, gracias por la reacción, Tania Tania, gracias por la reacción Muy buena, güey, muy buena Ese dato es bueno, voy a hacer el de la partida Antepasada también Ese conejo y ese, es el que me ha matado en el bule Y este, el conejo, es el que me ha mandado Son los dos mismos, güey, o sea Como que no hay lobbies, güey Te mete, te mete, te mete con el maestro Todo el tiempo La cordelona Martínez, como Saludos, Víctor, como estás Ismael, ¿cómo estás, güey? Ándalo, 800 likes, amigos Animo, me robaron la reacción, pana El capi es compa mío De aquí se re, solo juega Warzone, o no? Eh, ¿quién es el capi, güey? Y qué, 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 ajá Y luego qué, 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 qué show, pa? Raúl, muchas gracias por la reacción Gladys, gracias por la reacción, bye Andrés, gracias por el me gusta Pablo, Alex, thank you, man, appreciate it We are being penetrated, brother We are being penetrated right now Dejando la reacción, pana Ánimo, ánimo, ganar 800 likes Que empape, señores Que empape, que empape Baby, dime la verdad Listo, popó, ja, ja Sí, güey, me mató Raúl, muchas gracias por la reacción, papá Thank you, Alfredo, gracias por ese like Thank you, thank you Estamos a ganar 800 likes, amigos Nos faltan 27 me gusta nomás Baby, dime la verdad Mi amor Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud La bebé La bebé La bebé Yo creo que hasta aquí Aquí damos amigos Ahorita voy a grabar un videito Ahí se lo subo al rato Paso a retirarme Los quiero mucho Pueden hacer peace and love Gracias por el apoyo Mañanero Los espero en la tarde Prendo stream de nuevo Peace and love amigos Ánimo señores Los quiero mucho Pueden hacer peace and love Y se me cuidan señores Ánimo ánimo Let's go Let's go Let's go Gracias por ver el video